Y, ¿qué más? Ah, el tema de la hidratación fundamental, el tema de la condición física, nosotros recomendamos, por supuesto, ser muy responsables, eso ya es de cada quien, porque no se trata de brindar responsabilidades, pero sí de que cada quien asuma la condición real que tiene y si le permite correr un maratón, un medio, un 10, un 5, yo creo que siempre la honestidad con uno mismo es lo más importante y el cuidado de uno mismo, sin duda, para evitar algún accidente, es lo que nos queremos. Hay que destacar que las tres emisiones pasadas del maratón hemos tenido saldo blanco, la verdad afortunadamente no ha habido ningún hecho que lamentar y eso, bueno, eso lo agradecemos y eso es parte también del trabajo que se hace, porque hay un acompañamiento de proximidad también, como había pasado a comentar, con grupos de ciclistas de la ciudad que también se sumaron al maratón y que ellos brindan un auxilio de proximidad de inmediato a algún atleta que tiene problemas en la marcha, que tiene problemas de hidratación, de algún posible golpe de calor, y eso evita que las cosas trasciendan, porque de inmediato se activa la coordinación para la intervención de las autoridades que correspondan de inmediato, ¿no? Entonces, pues la verdad es que se ha trabajado mucho en esta coordinación, se ha trabajado mucho en esta organización, para que el atleta tenga la certeza de que va a correr una ruta segura y de que va a estar con todos los auxilios necesarios en caso de tener alguna consulta.